Saludos amigos, gracias por acompañarnos en el espacio de todos los deportes, Fuerza Deportiva String. Recuerdo que este programa lo pueden ver en los portales de noticias, Ecuador en directo y Quiero TV Ecuador. A continuación, revisemos lo que tendremos en el programa de hoy. 170 pilotos compitieron en la tercera válida del Campeonato Nacional de Motocross. Jamás celebró sus fiestas por todo lo alto con un campeonato de Rally Cross donde compitieron los mejores pilotos del país. Más de 170 pilotos compitieron en la tercera válida del Campeonato Nacional de Motocross. La adrenalina de este deporte extremo, usted la vivirá en el siguiente reportaje. La adrenalina se vivió en la pista Benjamín Niato Jaramillo, de Santo Domingo de Los Sáchilas, donde se llevó a cabo la tercera válida del Campeonato Nacional de Motocross. El certamen fue organizado por Colorados Motoclub y rugiendo motores eventos. Además, contó con el aval de la Federación Ecuatoriana de Motociclismo. Tenemos campeones como Álvaro Cárdenas que está regresando al motocross, siendo enduro, es un campeón latinoamericano en enduro, está corriendo hoy por hoy motocross también. En la cita extrema compitieron más de 170 pilotos de todas las provincias del Ecuador, quienes brindaron un verdadero espectáculo, realizando saltos y piruetas que dejaron atónitos a los asistentes. Uno de los competidores invitados fue Israel Borrell, de Máncora, Perú, quien compite en la más de 40 años. En esta misma categoría destacó el local Juan Carlos Puga. Está mucho la pista, el nivel es muy alto para mí, y ahí pudimos sacar un segundo lugar, la primera manga, y vamos a tratar de meterle más de la primera que la segunda manga. Acá en Ecuador hay un ritmo bastante rápido, de hecho, está demostrado en los campeonatos, los resultados de los campeonatos latinos y todo eso, ¿no? El campeonato nacional de motocross está conformada por seis pálidas. La cuarta fecha está prevista a realizarse en la provincia de Pichincha. Faría, conversa, ¿no? ¿Cómo ves la logística aquí en este campeonato? Bueno, hasta el rato de hora que ya van como la cuarta categoría, en perfecto estado, buen manejo de la organización, nos han tratado muy bien, vamos a dar lo mejor, volví y digo. Hola, soy Edgar Vendenau, estoy al frente del Team Kawasaki Ecuador. Estamos hoy celebrando y asistiendo a la tercera válida del campeonato nacional, campeonato pues que todos los años se celebra en nuestro querido Ecuador y lógicamente haciendo hoy un gran trabajo con todas las provincias que se han dado cita a Santo Domingo de los Sáchiras. En Santo Domingo se efectuó la premiación de los mejores pilotos ecuatorianos de motocross del 2018. Veamos quiénes fueron los campeones. En Santo Domingo se realizó la premiación del campeonato nacional de motocross 2018. Mediante un acto muy emotivo, la Federación Ecuatoriana de Motociclismo les entregó galardones a los pilotos élites que obtuvieron logros en eventos nacionales e internacionales. Es algo novedoso, no es lo mismo de siempre, estamos innovando siempre con la camisa de campeón, con su título de campeón. Trofeos, medallas e implementos fueron parte de lo que recibieron los mejores motociclistas de la temporada pasada. El cuencano Andrés Benenaula es el actual campeón en la categoría MX1. Está reactivo siempre buscar lo mejor en cada carrera y buscar nuestro noveno título nacional que será este. La dirigencia del motociclismo nacional dio a conocer que en la cuarta fecha del campeonato nacional de motocross se llevará a cabo la clasificatoria para el latinoamericano de motocross clase MX1 Bolivia 2019 a desarrollarse del 30 de agosto al 1 de septiembre de este año.